Con respecto al tema de salud, es algo que estamos peleando constantemente. Vos sabés que la situación de la salud está complicada a nivel nacional, no es solamente el Partido de la Costa. Creemos que por ahí vamos a ir mejorando. De hecho, nosotros trabajamos con una clínica, que es la clínica de Mar de Jó, la clínica de Santa Teresita, y estamos tratando de ver que no den soluciones, sino cambiar de clínica, que es una de las cosas que yo le planteaba al prestador, porque vos sabés que nosotros no manejamos el agro social. La recaudación del agro social va a la FIT, y la FIT hace ahí un directorio donde distribuye a un prestador, que el prestador está en Mar de Plata, y el prestador es el que contrata el servicio. Así que estamos ahí tratando de buscar que nos solucione el problema en el Partido de la Costa, sino cambiar de prestador, ¿no? Somos Radio Noticias.